Y vuelve, la solcita, plumas negras Tú eres mi vida y la mujer de mis sueños Negra consentida, como quisiera ser tu dueño Ay, dime que sí, para llevarte conmigo Y hacerte feliz como nadie ha podido Tú eres mi vida y la mujer de mis sueños Negra consentida, como quisiera ser tu dueño Ay, dime que sí, para llevarte conmigo Y hacerte feliz como nadie ha podido Yo te voy a dar, mami, lo que tú me pidas Porque te mereces negra todo en esta vida Yo te voy a dar, mami, lo que tú me pidas Porque te mereces negra todo en esta vida Yo te voy a dar, mami, lo que tú me pidas Ojalá me des un sí, si no yo me muero Porque tú eres para mí lo que yo más quiero Ojalá me des un sí, si no yo me muero Porque tú eres para mí lo que yo más quiero La mujer es lo más grande que dejó Dios en la tierra Por eso es que a ti, mi negra, voy a darte lo que quieras Voy a darte tantas cosas que nunca te imaginaste Por eso es que a ti, mi negra, voy a darte, darte y darte Voy a darte, darte y darte Una casa allá en la playa Voy a darte, darte y darte Porque tú te la mereces Voy a darte, darte y darte Y si de algo tienes gana Voy a darte, darte y darte 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 Cuando llegue en la mañana Voy a darte, darte y darte Cuando llegue de tocar Voy a darte, darte y darte Y si acaso tienes ganas Voy a darte, darte y darte Voy a darte, darte y darte Voy a darte, darte y darte Voy a darte lo que quieras Voy a darte, darte y darte Soy tu negra consentida, te voy a dar Quiero saber si eso es verdad, te voy a dar No sé palabras nada más, te voy a dar Quiero muchas cosas en la vida, te voy a dar Soy tu negra consentida, te voy a dar Quiero saber si eso es verdad, te voy a dar No sé palabras nada más, te voy a dar Quiero muchas cosas en la vida, te voy a dar Te voy a dar, el muerto Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Arriba, 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 que vivan las mujeres 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 Arriba, arriba, arriba Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres ¡Y que viva Nación! ¡Que viva! ¡Y que viva Nación! Voy a darte, darte y darte Cuando llegue en la mañana Voy a darte, darte y darte Cuando llego de tu cara Voy a darte, darte y darte Y si acaso tienes cara Voy a darte, darte y darte Voy a darte, darte y darte Voy a darte, darte y darte Voy a darte lo que quieras Voy a darte, darte y darte La plata de la cartera, esa sí no te la voy a dar ¡Ja, ja! Hacé lo que queráis ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!